Cinco manifestaciones son las que se sumaron frente a Palacio de Gobierno para exigir apoyos sociales, justicia y reubicación de vivienda. De manera paulatina, desde las 11 horas ya hasta las 12 y media, lograron agruparse en la Plaza Hidalgo, lugar donde estacionaron vehículos, camiones y también de carga pesada. Entre las causas que sumaron la manifestación fueron justicia por el homicidio de Ismael Solorio y su esposa Manolita, la preliberación de los hermanos Sigala, el pago de 2 millones de pesos a los lecheros de Delicias por parte de las autoridades, reubicación de vecinos de Ábalos y solución de casas que están solas, asimismo la detención del diputado Rodrigo de la Rosa por amenazas de muerte. Mientras tanto, el Barzón utilizó camiones así como vehículos de carga pesada para bloquear la avenida Venustiano Carranza, lo que generó un importante congestionamiento vial en todo el centro, ya que los elementos de tránsito tuvieron que implementar un operativo especial en todo el centro para ordenar el tráfico. Tiempo.com.mx